¿Qué es la infraestructura pública? Los priistas en San Lázaro estamos de acuerdo que hagan las cosas de manera distinta, pero las necesidades de la gente continúan y necesita que existan nuevos caminos rurales, carreteras, más y mejores vías de comunicación, que haya infraestructura que coadiube en la mejoría de sus condiciones. Debida, llama la atención que de los 1.139 proyectos de obras de infraestructura que se presentaron y que solicitaban 65.000 millones de pesos en total, solamente uno tuvo asignación de recursos 150 millones de pesos para él. Ante esto, los diputados priistas hacemos una pregunta directa a los legisladores de La coalición Juntos Haremos Historia que tiene de grandioso ese proyecto. Informen a los mexicanos cuál es la rentabilidad, el costo-beneficio, pero, sobre todo va a cambiar la vida del país. Es humillante que se haya hecho desfilar a diferentes autoridades locales para presentar 60.000 demandas, proyectos y acciones, de los cuales solo se aprobó uno, el de Baja California, y por cierto, vinculado a Morena. Para el GP PRI en la Cámara de Diputados, esto es una afrenta a las autoridades municipales, que sin duda, habrá de generar problemas de gobernabilidad en los municipios de México. Política AMLO Corrije, debí decir que son tiempos de canallas política terminaremos obras aunque hayan sido negocio de las empresas. AMLO Sociedad Marina analiza comprar dos helicópteros con misiles teledirigidos.